Buenos días, el ejército nacional a través de su segunda brigada y en especial su batallón de alta montaña número 6 el día de hoy nos encontramos aquí en la vereda del Tigre, jurisdicción del departamento del Magdalena en una actividad con la cual pensamos llegarle al corazón a mil personas de bajos recursos con servicios como odontología, medicina, recreación y lo más importante que arreglamos un centro educativo esto se pudo conseguir a través de una alianza estratégica con nuestra alcaldía de Aracataca y unas fundaciones como Funiban, como Banazán, las cuales se integraron el ejército nacional las articuló, la alcaldía lideró y el propósito lo hemos conseguido qué gran objetivo, ayudar a esta importante vereda a la comunidad el pueblo colombiano está siempre con su ejército y su ejército está siempre con el pueblo colombiano patria, honor, lealtad, fe en la causa